Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes. En este tutorial de hoy os voy a enseñar a realizaros este maquillaje tan súper bonito, tan natural y tan cool. Es muy cool este maquillaje. Ya lo veréis lo fácil que lo vamos a hacer. En un momentito va a estar hecho este maquillaje que va a parecer que no llevamos nada, vamos, súper natural. Y también os voy a enseñar algunos truquitos para que al utilizar los productos todavía se vea mucho más natural y no se vea todo ahí puesto tan artificial. Bueno, 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 no os desvelo más nada. Espero que os guste mucho y os quedéis a ver el vídeo. Un besito. ¡Dentro vídeo! Bueno, lo primero que vamos a hacer para que nuestro maquillaje nos quede súper bonito y natural y bastante hidratado sería aplicarnos un serum, por ejemplo, como el que yo me estoy aplicando, que es tipo aceite, el serum o una ampollita flash, ¿vale? Lo que queráis, pero para que la piel se vea hidratada antes de la base de maquillaje. Lo dejamos unos minutitos y ahora nos aplicamos la base de maquillaje. Yo recomiendo utilizarla con la brocha mofeta porque se reparte mucho mejor y queda como muy, muy natural. Y nada, pues a toquecitos y arrastrando nos vamos aplicando lo que es la base de maquillaje. Si necesitáis aplicaros correctores o lo que sea, lo podéis hacer ahora. Bueno, lo teníais que haber hecho antes de aplicaros la base de maquillaje porque siempre se corrige y luego se unifica. Yo en este caso, como lo quiero hacer bastante natural, no voy a aplicar lo que son los correctores. Entonces yo creo que con la base voy bastante bien. Ahora nos aplicamos lo que son el contouring o el contouring o el contorno con los claros y los oscuros para realzar lo que es nuestro rostro y hacer más grandes las partes que queramos y más pequeñas las que no nos gusten. Pero esta vez no lo vamos a hacer con líneas, lo vamos a hacer con la técnica de los puntos. Se va a ver muy, muy bonito y mucho más natural que haciéndonos las líneas. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger un pincel de punta redonda y nada, como estáis viendo, así a toquecitos voy aplicando lo que son los puntitos. No me relleno todo el rostro porque ya os he dicho que es muy, muy natural y ya veréis lo bonito que nos va a quedar. Primero aplicamos lo que es el corrector en el contouring, el más oscurito y ahora nos aplicaríamos el más clarito. O si lo queréis hacer al contrario, primero el claro y luego el oscuro, lo que ustedes queráis. Que más da, que da lo mismo. Bueno, ahora que nos lo hemos aplicado, nos hemos aplicado la técnica de los puntos, nos vamos a aplicar un agua termal, un vaporizador facial de agua, para que se pueda como difuminar muy, muy bien. Yo voy a utilizar mi brochita de pescado, que ya que me la he comprado, pues le vamos a dar uso, porque la verdad que es súper cookie de sirenita de Mermay. Es muy, muy bonita y me encanta. Entonces pues la he estado reservando para hacer este maquillaje. Vamos, nunca os la he enseñado, pues ahora os la estoy mostrando. Podéis difuminar con esponja, con los dedos, con otras brochas, con brochas ovaladas, con lo que ustedes queráis. Pero yo tenía en tojo de utilizar esta brochita. En el cuello, como estáis viendo, lo tenéis que repartir hacia abajo, para que no se vea lo que es la marca ahí puesta. Ahora, para matificar, vamos a aplicarnos polvos translúcidos, tipo banana. Yo estoy aplicando los que son más rosados, porque mi piel es más blanquita. Si fuera más morenita, pues utilizaría los amarillos. Y difuminamos, y repartimos bien con una brochita por todo el rostro. Así no nos saldrán brillos. Y nos durará mucho más el maquillaje. Ahora vamos a seguir con la sombra de ojos. Nos vamos a aplicar una sombrita de ojos, pues color cremita, color rosa, la que ustedes quieran. Yo estoy utilizando la de color yogur. No sé si os acordáis que os dije que era como un yogur desnatado, pues así. En la cámara no se aprecia muy bien, pero es un rosita muy, muy clarito. Y ahora en la cuenca nos vamos a aplicar un color marroncito, súper claro, con un naranjita. Y ya veréis lo bien que nos va a quedar. Con ayuda de un disco de algodón, nos vamos a marcar lo que es la cuenca. Como estáis viendo ahora, lo fácil que la vamos a marcar. ¿Habéis visto, no? Vamos, esto está chupado. Una vez ya que nos hemos marcado la cuenca, pues nada, a difuminar y difuminar y difuminar. Para que no se vea ahí puesto y no quede tan feo. Nos va a quedar súper bonito. En los ojos me estoy haciendo lo mismo que con el rostro. Aplicar los colores claros y los oscuros. Ahora también lo que he hecho ha sido ponerme abajo el mismo color de la cuenca. Y vamos casi a terminar con los ojos. Me voy a aplicar lo que es un iluminador en dorado. Podría haberlo también utilizado en rosita, pero bueno, quería que se notase el iluminador. Entonces lo he aplicado en dorado. En donde estáis viendo, en el lagrimar, debajo de las cejas. Y en el hueso del pómulo. Y también un poquito en el arco de cupido para que se marquen muy bien lo que son los labios. Y a difuminar. Difuminar y difuminar y difuminar. Ahora dentro de la línea del agua, dentro del ojo, nos vamos a aplicar un color como color cremita o color rosita. Blanco no recomiendo para que no se vea tan artificial. Y ahora pues cerramos el ojo con fuerza para que se quede arriba también y se quede más difuminadito. El ojo se nos va a ver súper enorme. Bueno pues ahora ya para terminar con el maquillaje de ojos vamos a aplicarnos la máscara de pestañas. Yo voy a utilizar una de volumen. También para que se pare un poquito las pestañas. Pero más que nada es de volumen. Para que se vea que tengo pestañas. Vamos. Y ahora ya casi para terminar también con el maquillaje nos vamos a aplicar la barrita de labios en tono rosita. Como estáis viendo a toquecitos para que se nos queden unos labios súper jugosos y muy muy bonitos. Ya veréis vamos lo bien que nos va a quedar esta barrita de labios porque se va a asemejar mucho a lo que es el color de mis labios. Si os gusta un tonito más oscuro o lo que sea podéis hacer igual pero con esta técnica a toquecitos. Y difuminando con el dedo. Ahora la misma barrita de labios la voy a utilizar para darme color en el colorete. Porque no quiero utilizar polvo. Como hemos dicho que este maquillaje es muy muy natural. Pues al ser en cremita se va a quedar como muy difuminado y va a parecer que el color rosita es mío. Pues nada. Bueno yo creo que es un maquillaje súper súper bonito. Así que nada. Bueno que os ha parecido. Habéis visto que natural y que bonito nos ha quedado este maquillaje. Que lo podemos utilizar para diario, para ir a tomar un café, para ir de compra o para estar en la casa. Para todo lo que ustedes queráis podéis ponerse este maquillaje. Porque se os ve súper natural. No vamos nada, nada artificial. Nada hay súper puesto. Bueno yo espero que os haya gustado mucho. Me podéis dejar escrito aquí debajo un comentario. Diciéndome si os gustó el maquillaje. Si cambiáis algún color. Si pondríais otra barra de labios. Otros coloretes. Lo que ustedes queráis me lo podéis dejar escrito aquí debajo. Aquí también tenéis el botoncito de suscribirse que es gratis. Y así me ayudaréis un montón. Y podéis pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno pues nada. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.